Muy buenas gente, es que mira, es que soy un desgraciado hasta para jugar Nord Ranked de mierda, eh Soy un desgraciado hasta para eso, chavales Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y os voy a contar lo que me acaba de pasar, vale He entrado a una Nord Ranked, eh, como siempre hago para grabar un vídeo Y hoy en especial quería traeros el vídeo de Mira, el vídeo de por fin Vuelve Mira Intentando hacer el glitch, eh, de que mira, se vuelve invisible, aunque no es un glitch Pero ya me entendéis Y la única personaje que digo, mira, espero que no me van a ir a mirar Pues toma, el único operador, eh, el único, no podría haber sido otro Pues mira, ha chantado, sé que soy un desgraciasta para eso, chavales Lo digo en serio, soy un desgraciasta para eso Pues nada, pues estamos en este caso en el mapa de Oregón Si veo que, eh, si veo mucho apoyo, de todas formas, en el vídeo, en este vídeo Eh, subiré hoy el vídeo de Mira, vale Y que la verdad es que os encantó subir dos vídeos de Mira Os encantaron, literalmente uno tiene, eh Uno tiene casi 4.000 visitas y otro tiene como 2.000, 3.000 Es una maldita pasada Y eso, chavales, que yo que sé, tío Que no tengo más mala suerte, tío Soy un desgraciado, en serio Soy un puto desgraciado, chavales Pero bueno, venga, va ¡Va, pobre Oregón! ¡Let's go! ¡Coño! Así ya Hoy vengo animado Hoy vengo animado más que nada porque Mi hermano no me ha dejado grabar esta mañana Vale O no me ha dejado grabar Quiero decir, el chaval tenía un examen Y no he podido grabar Y... y eso Vale, tengo un señor aquí Vale Tengo Va, pues está jodido, eh Va, tío Me está jodeando, tío Va, en serio, chavales, eh Es un desgraciado Más no poder, de verdad, eh Fíjate que es el único personaje El único Tienen un ban Eh... El otro equipo Para, eh... Banear Tanto un atacante Como un defensor Pues toma El personaje Con el que voy a grabar el vídeo Baneado ¿Sabes? Encima en Oregón Que es un mapa que Ahora en el nuevo mapa de Oregón Eh... Mira En Hero World No se utiliza casi ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Pues eso, yo que sé, tío Me ha dado coraje, ¿sabes? Me ha dado Me ha dado como esa tirria, tío Yo que sé, hermano ¿Qué te llega? Eh... Tenía ganas de grabarlo Tenía ganas de que lo tengáis hoy a full El vídeo A primera hora Para que lo podáis ver todos Y la verdad es que, pues mira Pues... No va a poder ser Porque estoy grabando esto ya Más tarde de lo normal Esto... Yo suelo grabar por la mañana Estoy grabando esto ya casi por la tarde Por así decirlo Y eso Y... Joder, me ha dado coraje, tío Soy un desgraciado, chavales ¿Qué queréis que os diga? Soy un puto desgraciado Yo que sé Fíjate El único personaje Me ha dado muchísimo coraje, tío Me ha dado muchísimo coraje, chavales Perdemos la ronda Perdemos la ronda Madre de Dios Es lo que os digo Me ha dado coraje, tío Porque... Es que son dos man Quiero decir Un defensor y un atacante Pues el defensor En la boca Venga No sé, tío No sé Soy un desgraciado, chavales Pero bueno Vamos a seguir jugando con Frost Ya que hemos empezado Todo random Pero bueno Soy un puto desgraciado Y... Es lo que hay Es lo que tiene Vamos a seguir jugando con Frost De nuevo Y... Y nada, tío Escucharme Voy a jugar con escopeta Nada, no No voy a jugar con escopeta Eh... Yo que sé, tío Yo que sé, tío Me ha dado coraje Pero bueno Vamos a espabilar, eh Vamos a espabilar Mamá está esa Sofía No tenía que haberle piqueado Porque... Tenía que haber pensado Un poquito más Y saber de que me iba a estar Holdeando O más agresivo O menos agresivo Pero sabía que me iba a estar Holdeando Así que... Eh... Eso Estoy mirando para atrás Porque hay muchas veces Que me dejo la puerta Eh... No, no abierta Pero... Ya sabéis a lo que me refiero No me la dejo casi abierta Y lógicamente Pues eso Pero bueno Venga, va Vas a dejarnos de historias Me voy a poner el aire ya Porque ya estoy empezando A lo que es Un poquito a sudar ¿Por qué no se enciende el puto aire? Por favor, enciéndete Que me da aquí un jamacuco Perfecto Gracias Vamos allá, señores Un like Una suscripción Ativa la campanita Gracias a todos por el apoyo Estamos a 100 suscriptores De los 26.000 Por favor Pido Un poquito De respeto Hacia mi persona Y agradecería que Os suscribieseis La verdad Eh... Y también En Twitter Porque en Twitter Estamos cerca de los 2.000 seguidores Así que chavales Por favor Un mínimo de respeto Twitter Aquí abajo En la descripción Donde una En la primera línea Para que me podáis seguir Que aparte Se va a venir un sorteo Dentro de poco Así que Eh... Ya os digo yo De que os recomiendo Que me sigáis ¿No? Vale Voy a poner la trampa aquí Aunque la tendría que poner Más pegada Pero me la puto suda Vale Y... Y nada De hecho Nos vamos a quedar aquí Vale No puedo poner una Bueno Aquí está bien Vale Nice Bueno Aunque este escudo Me... Me jode Realmente yo Escudo aquí Este escudo aquí Es mejor ¿Sabes? Aunque Sin más Más de lo mismo Es una puta basura Lo tenía que haber puesto Más pegado Pero bueno Nada de bueno Eh... Vea va De hecho Me he puesto a Frost Torbant Quiero decir Me lo he puesto No sé ni por qué Más que nada Me ha dado impotencia Y me he puesto Al primer operador Que he visto Me veis toda la cabeza ¿No? Estoy en el anterior mapa Creo Tío En serio Me da desde la ventana Esta gente ni habla Esta gente Pues nada Chavales Son desgraciados Son desgraciados Sé que son desgraciados ¿Sabes que no me podía pasar? Yo que sé Peor partida En esta partida Madre mía Buena Vea va Yo confío Yo confío Let's go Carrilearme Coño O sea No tío Lo juro White is there I think I think Is Ash Or white Tío mi inglés Es una basura ¿Por qué hablo inglés tío? Mi inglés es una basura No sé chavales Madre mía Pero te lo juro Que me ha dado un coraje tío De decir El único personaje Que no me Que no me tienen que banear Cogen y me lo banean tío Ha sido exagerado Yo digo tío De verdad En serio me está pasando a mí esto Pues toma Pablo Pues si te está pasando Pablo Pues si Venga Pequeño desgraciado Que eso es lo que eres Tío Me ha dado coraje tío Que tío Pero bueno Nice Un white I think Yeah Is un white Vale Is un side Los alabres Los alabres No No le vayas Ay Dios mío Que se ha asustado Que se ha asustado Bájate Hostia Se pone toda la herida Es el tío Go 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 Splendid Splendid Go go Pero amigo Pero amigo Se ha puesto el héroes El chaval Se ha puesto el héroes El chaval Mira como tiembla Mira como tiembla ¿Qué hace? Ay Dios mío El señor Is un bi I think ¿Qué hace? Pues toma Is un bi I think Chavales ¿Espabilamos ya O qué pasa tío? Venga va Coño It's only panic So much Como paniquea el pavón Man Nuestra Nuestra Is good Panic so much Ha paniqueado Sigue cierto A ver Vamos a poner un personaje Decente Tío Yo que sé Sabes Alguien que Que sea Chavales No pasa nada Me cago un dios Que estamos aquí Para pasarlo bien Vale Mozi Mozi Vas a jugarlo bien Chavales Vea va Vea va Aunque sea la partida Más surrealista Del mundo Con más mala suerte Del mundo Es lo que tiene Vale Vale Vea va Eso es Let's go Siempre Siempre motivación Siempre positivismo Se hizo así creo ¿No? No en serio La gente que Tira la toalla Muy rápido A mi me da Yo no sé No es que me dé Me da como coraje ¿Sabes lo que te quiero decir hermano? Yo que sé Vale Me deja escoger el drone Ah que ahora no me deja escoger el drone Me deja escoger el drone Pues vale Se ha abogado señor Eso es que este videojuego Es el mejor videojuego del mundo Let's go Tío No me deja escoger el puto drone No me deja escoger el puto drone No me deja escoger el puto drone Pues nada Se ha abogado Vale Voy a armear tío No me quiero quedar en puto Vamos allá No me quiero quedar en puto tío Yo que sé Vale Eso Que me he puesto música de motivación Para antes de empezar el video chavales Y estoy a tupe Estoy Genshi Tengo gente en Madrid ¿Qué estás haciendo? Estoy aquí Y tú Los tíos de arriba A la sofía Cien por cien Y tengo a otro aquí Eh Vale Tengo una que se va Que se va a la ventana de niños Que la sofía Nice Vale Tengo una arriba Sigo teniendo la telva creo Creo que sí Hermano Me estoy rayando Tío Te tengo aquí Hostia Que rayada llevo encima No sé si será porque Es la primera partida Pero vamos Nos vamos No vamos Yo tengo aquí Estoy aquí Al pavo Queda el último atacante No Hostia Menudo oído Menudo oído De orangután Tengo hermano Es la hostia Es un bú Hermano Es donde ser Es donde ser Nice Escúchame Menudo oído Tengo hermano El mejor oído De latán La hostia Menudo oído Tengo Y como escuchar pasitos Como si fuese un gato Como escuchar pasitos Soy la hostia Tío Soy la hostia Soy la hostia Soy la hostia Chavales Soy la hostia Vale A ver Bien Bien Un back ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué un back? Vamos a pillar Un zermade Tengo ganas de cogerme zermade Tengo mucho tiempo Sin utilizar a zermade Así que Vamos a darle caña Le he hecho Eh 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 Ah va Tú Va 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 Energía Alegría Al cuerpo Vale Lo tenemos Lo tenemos arriba Niños ¿Vale? Están arriba Así que Vamos a tirar Cuidado Para romper cámara Eso es Nice Eh Y nos vamos para arriba Nos vamos para arriba Vale Vamos a dronear oso O master Como lo quieras llamar O dormitorio Como lo quieras llamar Eh Y vamos a abrir de una Yo creo Uh Se está electrificada Fuck Eh Maverick Es que Es que Lo tenemos en la puerta Vale Pues Estamos jodidos ¿No? Confiamos que me va a piquear Ahora Ya no creo Porque ya saben Que está el Maverick Ahí Push 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 Maverick Push Maverick Vale Tengo uno a mi derecha Tengo uno aquí ¿Cree que me va a piquear? Buah No soy yo Le vas a aguantar el ángulo Pero no creo Este pavo yo creo que Ahora mismo le pagan Le pagan Para que Para que no pique Efectivamente Eh ¿One is on shield? ¿Ondor? No tío No tío Buah En serio ¿One is on shield? On the shield Buah Chavales Esta partida se complica Te lo digo Esta partida Nice Víjate ¿Dónde estás? Hermano Te va a pusear Amigo mío Dios Mira Vamos a relajar Las tetas Vamos A relajar Las tetas Vale ¿Vale? ¿Y dónde está Tío? Ay Qué mal Madre Madre Soy un puto Desgraciado Soy un puto Desgraciado Chavales Buah Tío Qué mala suerte Estamos teniendo Como ese billet Se ha llevado Tres personas Pero ese billet Que es Jesucristo Jesucristo Es ese billet ¿O qué? Juh Hemos cambiado La tática Yo creo Yo creo Que con Con una Yo creo Que las cosas Van a ir mejor Yo creo Yo confío En esta señora Yo confío En esta señora Que es Jesucristo Sinceramente Yo confío En esta señora Yo creo Que esto Nos va a dar La win De la partida Así que Vamos a darle Que añale Eso Vea Va A ver Tenemos a uno Vale Tenemos Vale Va Esta gente Esta gente va a cargar Esta gente Esta gente Le gusta Lo que le encanta Te lo digo yo Vale A ver Hostia Que tengo yo ya Aquí Impresionante jugador Vale A ver Aquí tenemos a alguien En la escalera No tenemos a nadie Hodeando En meeting tampoco Buah Me da una pereza Dronear arriba Voy a dronear Esto y voy a entrar Buah Y vamos a ver Freezer Como está En Freezer Tengo una persona Hodeando Vale Vale A ver Se quita ya El monte Por favor No Vale Ah que sigue Vale Lo tengo detrás De la Lo tengo detrás De la Extra Buah Yo creo que Renta Realmente No crees Que renta Me lo he llevado Es que soy un desgraciado Chavales Es que Es que soy un desgraciado Tío Como no Como no Se hemos matado Los dos A la vez Tío Como Hermano What the fuck Hostia Por esto Pues esto se complica Eh chavales Yo creo que Sin as Con as Sin as Thermite Sin thermite Yo creo que esto se va a palmar Igualmente Soy un puto desgraciado Tío Esta partida la voy a subir al canal Toper random Ya sabes que a mi Algunas veces Pues me gusta subir videos así random No A vosotros también os molan Con miniaturas random Literalmente de mi cara Pero tío Soy un maldito desgraciado Quiero decir Empiezo esta partida Baneándome Que me banean a mira Vale Bien Luego Luego Tengo una mala suerte Vale Que te cagas en la partida Es que Es Es la La Definición de desgraciado ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Pues es eso Tío No sé si es más ¿Qué quieres que te llegue? Última ronda Lo más seguro Señores Última ronda Situación complicada Situación de clash Así que Vamos a llevar cuidado Vale Están en cocina ¿No? Pues escúchame Yo voy a hacer ¿Me lo he matado? Vale Pues yo voy a hacer una cosa Señores Si sale bien Sale bien Y si sale mal Pues sale mal Vamos a hacer La rutina Turística De Oregón ¿Vale? Va para allá Desearme suerte Perfecto Soy un puto de gracia Like Suscripción Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!